hola amigas buenas tardes cómo están miren aquí les ando mostrando esta es una planta de chile pusimos nuestro huerto en casa es otra parte de chile y eso que se ve aquí pequeñita es una planta de papas a ver qué tal va muy bonita está muy chiquita pero va muy verde y está más grandes son de jitomate esas ya van grandes ya tiene una florecita y dos y esta que está aquí grande también es de papa miren qué bonita va le gustó ahí y eso también es de jitomate a ver qué tal nos va cosechando tomates y papas de este lado tengo aquí este este nopal que ya tiene tres nopalitos nuevos pero no se los he cortado porque nomás son tres no no alcanzo a hacerme una ensaladita voy a esperar que crezca un poquito más y con el agua de la lavadora se riegan se riegan aquí aquí pusimos unas de esos son de pepino a ver si se dan es que esta tierra es como de arena así así que no estamos seguros si va a funcionar o no pero vamos a intentarlo por lo pronto van bien van bonitas como estamos lavando se viene toda el agua para acá así que si funciona el agua para no desperdiciar el agua nomás así y creo que el jabón sirve para si tienen alguna plaga o algo tampoco es que le pongo tanto jabón ni tanto suaviter porque yo soy alérgica a todo eso así que compramos un jabón que es creo que se llama del ay no recuerdo cómo se llama pero no tiene muchos muchos este cosas fuertes no recuerdo cómo se llama el jabón ese pero bueno estamos hablando de plantas así está y jitomates y chiles les voy a mostrar otra vez ok bueno me regalan un like ya saben se suscriben si no se han suscrito y activen la campanita y nos vemos muy pronto en otro vídeo